Ser artista tiene esas cosas de que vos te podés criar amando el arte o por qué no tratando de separarte. Lo cierto es que a pesar de ella ser una gran artista y de venir de familia de artistas, me parece que Santino le salió a Jimena futbolista. Esta es la historia de una mamá joven, emprendedora y una gran artista. ¿A qué edad lo tuviste, Santino? A los 18. Cumplí 18 y a los 10 días nació mi hija. O sea, cuando vos sentías que estabas embarazada que fue de un pelote. Tenía 17 y empezaba quinto año. ¿Cómo hiciste eso en el colegio? Y bueno, no, las hermanitas del colegio, unas divinas. ¿De qué colegio iban? Yo al mar de auxiliadora fui desde jardín hasta quinto año, toda la vida. Y bueno, apenas iban a empezar las clases, fuimos con mi mamá. Me acuerdo hablar con la rectora, que era toda una... Bueno, y ese año éramos dos embarazadas. Tengo una de mis mejores amigas, también estaba embarazada. Así que bueno, compartimos todo el embarazo en las dos en quinto año. Bueno, imagínate una gira súper atípica. Me fui a Fosso y fue a su con mi grupo de amigas, con mi mamá y con mi tía. Y con una panza así, o sea, imagínate qué joda. Claro, es todo un tema ser mamá joven, ¿no? Y sí, es que sí, yo no sé, yo lo vivo como más... Hoy en día para mí es normal, en realidad. Sí, mucha gente me dice, me dice, bueno, qué bueno, por ahí no se ve tanto, que por ahí fuiste muy valiente. Y yo la verdad que no sé si me siento valiente, yo para mí es súper normal. Pero tu hijo te salió muy atípico, porque si bien tú una mamá joven, son una de la mañana y tu hijo está como si fuese a las ocho de la noche. Se crió en la noche. Se crió así. ¿Cómo haces cuando vas a cantar con él? Desde que era bebé, yo creo que desde los dos meses me duerme hasta las once de la mañana. Yo no puedo creer en las madres que se levantan a la noche a darle la leche. No, no, obviamente es que dormía tarde, porque yo toda la vida en mi casa, a la mañana no huele una mosca. Entonces, tipo, dos, tres de la mañana ya no íbamos a dormir todos, entonces el chiquito hasta los doce del mediodía dormía. Y hasta el día de hoy no lo podés levantar. Va al colegio a la tarde, todo tiene la tarde, porque la mañana no existe. Ni él ni la madre. ¿Tu papá canta? Tu papá canta. Vos cantás, pero tu hijo se ve un futbolero. Futbolero, no. Se ve que lo cansamos con la música, no quiere saber nada. Por ahora no. Por ahora, vos crees que ni afina. No le quiero morir. Su papá canta, sus tíos cantan, por mi lado y por el lado de su papá. Todo el mundo canta. Yo decía, no, por lo menos tiene que afinar. Todos me dicen, no, ya cuando sean más grandes, ya... No, yo a su edad ya cantaba. Claro. Y afinaba. Claro, ¿y ahora cómo es con Santino? ¿Tú tratás de inculcarle la música? Sí, yo trato, pero tampoco da que le esté enchufando algo, ¿viste? Mira ahí, ahí pasa ahí. Ese es mi Santino. Saluda a la cámara. ¿Qué fue lo más difícil de ser mamá joven? De ser mamá joven. La mirada de la gente cuando por ahí te habías quedado embarazada. Sí, la verdad que eso no, gracias a Dios mucho no me influyó porque tengo una familia que me apoyó desde el primer día. Es más, yo cuando me quedé embarazada, o sea, me enteré que estaba embarazada, cuando me hice el test y vi que estaba embarazada, lo primero que yo lloraba a mares, lo primero que dije fue, llamá a mi mamá. Estaba con una amiga, llamale a mi mamá. Vino mi mamá y me dijo, qué hermoso, felicidad. Yo no lo podía creer porque siempre supe que mi mamá, sí, tiene una mente súper abierta y aparte ella celebra todas las panzas, los bebés, un bebé que llega, es una bendición. Pero yo no podía creer que me lo diga así tan rápidamente. O sea, yo pensaba, bueno, sí se va a poner contenta, pero no, ya. Y la verdad que los dos me súper apoyaron. Bueno, ellos dos, mis hermanos, mis abuelos, todos, todos. Que fue difícil, por ahí fue difícil organizarme en realidad porque, bueno, quinto año no era mucho que digamos, pero ya después empezaba yo todo lo que quería hacer. Yo ya cantaba, ya estaba con las chicas. Y bueno, hasta el día de hoy es que me cuesta un poco organizarme los horarios. Bueno, ya sobre todo ahora que está más grande, que ya necesita más, más, no, es más independiente, pero tiene más responsabilidades, ya. Hay que sentarse, hacer la tarea, no es como el jardín, que bueno, si puede va, si no puede no. ¿Y cuál fue el momento así que vos realmente te sentiste en mamá? Sí, creo que, ah, mira, me acuerdo una vez que me pasó algo. Él estaba aprendiendo a caminar, era chiquitito, estaba aprendiendo a caminar. Y una de mis primitas, que también era chiquitita, de haber tenido dos añitos o tres, lo llevaba, ella iba caminando y ella lo quería hacer caminar. Y en un momento yo estaba como a unos metros y ella, pobrecita, perdió el equilibrio porque era chiquita también. Entonces yo creo que sentí que fue, no sé, el momento más largo, en el momento desde que Santino hizo tres pasitos hasta que se cayó. Yo le decía, cuidado, 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 hasta que por supuesto se cayó. Nada, se le asigó un poquito acá el labio. Creo que lloré, no sé, por lo menos dos horas sin parar. No podía parar y no tenía nada. El nene tenía un cortecito en el labio. Y todos me decían, dime, ya está, no sea exagerada. Ya no tiene nada el tictito, no es que lo tenés que llevar al hospital, nada, nada. Sentía una, no sé, sentía que me sentía mal, me sentía que lo había descuidado. A la vez me sentía mal por la nena porque digo, pobrecita, si no tiene la culpa. No sé, ahí me sentí que era tan chiquitito, tan mío, que lo tenía que cuidar y que lo tengo que cuidar siempre. Igual creo que uno desde el momento en que lo sentía en la panza, creo que desde ese momento te cambia la vida. Te cambia y ya no pensás más en vos, ya siempre estás pensando en alguien más. ¿Cómo te imaginas que te va a ver Santino cuando sea más grande? Como la mamá artista, como la mamá conocida. No, yo creo que primero como su mamá, a mí me pasa que me preguntan, mucha gente me pregunta, ¿qué se siente tener un papá famoso? Y yo siempre digo, para mí primero es mi papá. Y eso espero y quiero que sienta mi hijo, ¿no? Que más allá de que llegue a ser lo que sea y que ojalá, ojalá me pueda ver así, en lo que a mí me gustaría, que sienta orgullo de que soy su mamá, de cómo soy como mamá. ¡Gracias!